La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Cano. Tus manos blancas. José Abelardo Cano se pulvera. No ha habido mármol para esculpir tus manos, ni pintor que en la iris a la paleta encuentre el blanco blanco de tus manos. Otra vez Cepiano supo de las suavidades blancas que en sus teclas arrancó dadivosas melodías la exquisita y la agilidad de tus manos blancas. Una paloma vino, se posó en tu ventana, era blanca, muy blanca, y murió de celos contemplando tu blancura esta mañana. Por eso la mañana será toda blanca, blanca, porque una paloma ya se muerde en tus manos, mientras el piano tric de melodía arranca. No. 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 No.